Nos encontramos aquí en South California, en Marcus Boxingen, platicando con el peleador argentino de peso medio, Ariel Maki Reimann. Nos tiene una noticia, hará su debut acá en Estados Unidos el próximo 19 de junio en Houston, Texas. Bienvenido acá a Estados Unidos. Maki, háblanos de tu carrera boxística. Bueno, muchas gracias, un placer conocerte. Bueno, más que nada acá en este lugar, el hermoso lugar, acá en este gimnasio Knockout Boxing, que bueno, que la verdad que me han recibido muy bien. Bueno, acá estamos preparándonos de cara a lo que se viene esta nueva pelea, este nuevo debut que se viene aquí en los Estados Unidos. Muy contento y bueno, nada, ya ansioso. Emocionado, ¿verdad? Sí, sí, muy contento. Vienes de tu última pelea, una presentación allá en la Argentina, Knockout en el primer round. 16 ganadas, una perdida. Háblanos de esta preparación y qué se siente estar acá en este gimnasio tan talentoso, donde uno de tus compatriotas, Brian Castaño, está preparándose para esa unificación de título mundial. Sí, sí, la verdad que la verdad que estoy muy contento de encontrarme acá con él. La verdad que agradezco mucho a mi promotor, a Samson Boxing, que él hizo un gran esfuerzo en traerme. Sabemos que este camino no es fácil, este camino se transita muchas cosas, como muchas dificultades, pero bueno, uno siempre trabajando duro, trabajando con constancia y disciplina, creo que encuentra los objetivos. Y bueno, hoy me encuentro aquí trabajando con el campeón mundial, ¿no? Que nada más y nada menos que Brian Castaño, ¿no? La verdad que encontrarme con él es muy lindo, ¿no? Y encontrarme con un profe, Matías Ervin, que la verdad que yo lo tuve en otro campamento, de Lucas Matisse, y bueno, hoy me encuentro con él trabajando nuevamente. La verdad que es muy contento. ¿Cuánto tiempo tienes acá siendo parte del equipo? ¿Tú el entrenador eres Manny Robles? Sí, ya empecé a trabajar con él. Estamos trabajando de cara al combate de lo que viene el 19. Y llevo acá en Estados Unidos, llevo más o menos, estoy desde el 6 de marzo. Así que estamos trabajando muy bien y bueno, creo que, bueno, ya he adaptado, estoy adaptado. La gente, mi familia, mis amigos de Argentina me preguntan cómo la llevo, si estoy bien y eso, cómo me llevo con el tema acá de Estados Unidos. No, re bien, la verdad que me han recibido muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Cuál, cómo, qué fue lo más difícil que fue para vos adaptarse al nivel de vida de acá que es de los Estados Unidos, llegando de un país así como el argentino? No, no, no. Sobre los entrenamientos, la verdad que yo vengo trabajando duro, soy, me adapto enseguida a los trabajos, así sean diferentes, pero sean duros, me adapto igual. Sí, me ha costado mucho los sparring, los sparring me ha costado un montón. Son mucho más difíciles. Sí, 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 sí. Es otro roce, otro nivel, por supuesto, ¿no? Creo que venimos de Argentina con un nivel bastante básico, ¿no? Y sin desmerecer nuestro boxeo, ¿no? Porque han salido grandes campeones, campeones mundiales, incluso tenemos nuestro campeón mundial, pero bueno, ahí es donde está el motivo de por qué él viene a entrenar aquí, ¿no? Claro, claro. No pierdes desde 2015, tienes una racha muy buena de no saber lo que es otra victoria. ¿En qué te has enfocado, en qué te has preparado para salir victorioso el 19 de junio ahí en Houston, Texas? No, trabajar, ser sereno nomás en mi trabajo, confiar en mi trabajo, confiar en mi pegada, ¿no? Yo sé que quizá no, quizá las peleas no se han mostrado mucho, no he tenido mucha imagen televisiva, pero sí, tengo un gran poder en mi pegada y creo que eso va a ser un factor claro, ¿no? ¿Cuántas de tus peleas ahí en la Argentina fueron transmitidas por televisión? Solamente fueron tres nada más, tres peleas y la última que gané por knockout en el primer round versus un gran rival, un rival con mucha experiencia y bueno, tuve la certeza de conectar una muy buena mano que fue contundente y creo que fue uno de los knockout, no voy a decir exactamente, pero uno de los knockout del año de ahí, de mi país, ¿no? Claro, ¿cómo fue el contacto entonces para llegar acá con Manny Robles? ¿Fue por medio de Matías Servín? ¿Él fue el que te dijo ven para acá este que más? Sí, 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 yo me contacté con él, la verdad que fue, nos conocíamos ya, no estábamos en comunicación constantemente, pero sí, 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 prácticamente nos conocemos con Mati, él sabe cómo yo trabajo, sabe que soy constante, entonces él me recibió y bueno, me dijo, mira, él va a ser el que va a trabajar con vos, el técnico que va a trabajar con vos y la verdad que estoy con un técnico que la verdad que me enseña, sabe enseñarte, sabe trabajar, muchas veces, a veces, es la forma de trabajar y cómo tú te sientes cómodo trabajando, ¿no? Y me siento muy cómodo con él, la verdad que trabajando me habla, no te grita, sino que te habla, te va guiando y bueno, después el resto lo tiene que hacer uno mismo, ¿no? Porque uno tiene que subirse arriba al rin y trabajar contundente, ¿no? Claro, hay talento acá a nivel profesional como es Tereo Gauthier, como es el flaco Boachoc, Sergio Boachoc, ¿ya has hecho guanteo y has hecho sparring con ellos ya? Sí, en realidad, prácticamente, hice con, bueno, ahí con, con Serge, con Serge, y Serge, y después otro muchacho más y, bueno, ahora aguanté con la, con la, con la cobrita, uno, uno de acá, un boxeador de, 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 de César, ¿de César? Sí, 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 así que la verdad que, no, no, muy bien, un gran talento, hay un gran talento en ese chico y, bueno, la verdad que contento. Después me voy sumando con los otros compañeros, pero ya los entrenamientos son, son, son bastante contentes. Lo vemos. Y la verdad que, no, muy, muy, muy contento de, de, de estar aquí y, bueno, ahora a prepararse a conciencia de lo que se viene a futuro, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres mostrar a la fanaticada acá estadounidense de lo que es Ariel Mackie Rayman? No, le quiero mostrar un rival sanguíneo, un rival que va al frente, un rival que, 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 bueno, que les gusta pelea y les gusta pelear y dar show. Eh, o, antes era un estilo, era más boxeador o era más especulado mucho de que, sobre los errores del, del, del boxeador, pero no, no, aquí, aquí en esta tierra hay que salir a, a, a trabajar y a salir a dar show para poder, eh, para poder comprar al aficionado, sí, comprar al aficionado y, y es así donde se ganan, se ganan las peleas y se gana el, el público también, ¿no? Eso es lo que has estado trabajando, corrigiendo algunos errores que hacías allá en la Argentina y ahora, ya se están desapareciendo. Exactamente, exactamente, sí, hasta hoy uno aprende todos los días acá dentro del gimnasio y más con un entrenador muy detallista como Manny Robles que, que, que va a la perfección y, y trabaja sobre los errores del rival avanzando, avanzando. Creo que eso va a dar el resultado, ¿no?, de nuestra, la próxima pelea y, y vamos a salir victoriosos, seguro, porque estamos trabajando muy enfocado y muy concentrado y, y, y estamos muy, muy seguro de que, que, que vamos a hacer un gran trabajo y, y eso va a dar nuestro gran resultado de, de, como ganador, ¿no? ¿De dónde agarraste ese apodo? ¿Qué quiere decir Maki? El Maki Rayman, bueno, me pusieron prácticamente porque, bueno, eh, fueron dos, dos, dos maneras de, de, de ponerme el Maki, pero, bueno, después me, 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 a lo último me, eh, eh, fue el Maki por la máquina del, del tren patagónico, ¿no?, que venía, que cruza desde el, desde el mar, usa el mar, eh, une el mar con la cordillera, el mar con la cordillera cruza toda la provincia de ancho a ancho y, y, y la verdad que es el, es el, el apodo, porque cuando yo me fui a, a Barriloche, eh, a San Carlos Bariloche, mi ciudad tan bonita, ¿no? Matías me estaba diciendo que es una ciudad muy bonita, así que habla de la fanaticada, de qué bonita es una ciudad. Sí, mucho turismo, mucho turismo internacional y, y la verdad que, hasta que, incluso, que, eh, mismo, gente acá visita mi ciudad, así que, la verdad que me siento orgulloso, ¿no? Y, y también mi pueblo querido de Clemente Oneli, de la línea sur, donde, donde realmente, eh, ahí salí, pero, esos, esos son mis dos lugares y, desde ahí, de Clemente Oneli hasta Barriloche, me fui en el tren, me fui con mi sueño, ¿no? Muchas veces iba y venía, pero, creo que fue, recuerdo ese viaje cuando ya no volví a Oneli definitivamente y, y creo que ya me dediqué al boxeo y, y ahí, y de ahí viene la máquina porque fue, ese tren que me llevó a, 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 ahora, a caminar y, y después tomarme la viana acá a Estados Unidos, ¿no? Ahora que estás, ok. Una pregunta importante, Mac, y esta pelea, el de 19 de junio, allá en Houston, ¿va a ser televisada por, por Jotac? Eh, no sabría decirte, ¿no? La verdad que no estoy muy al tanto si, si va a ser televisada, eso lo, 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 lo mantiene, lo mantiene mi, 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 mi manager, eh, Samson, eh, pero seguramente que sí, seguramente que sí. Sí, porque te va, te va a exponer, te va a dar a conocer, me imagino que sí. Exactamente, y aparte, pelear por una de las carteleras, eh, más que importante, acá en Estados Unidos, BBC, ¿no es cierto? Sí. La verdad que siento un gran orgullo de estar presente en esa cartelera y, y obviamente que voy a ser sumamente protagonista, ¿no? Sabiendo que hay una gran, una gran pelea, ¿no? Y una gran cartelera como Charlo Jantier, pero seguramente, obviamente, este es el camino a, a seguir, ¿no es cierto? Ahí lo tienen. Muchas gracias por tu tiempo, damas y caballeros, a Ariel, el Mac, y Rayman hará su debut acá en Estados Unidos, 19 de junio, en la cartelera en la cual Jamal Charlo defiende su título mundial. Te deseo lo mejor y vamos a estar pendiente de todo acá a lo largo de tu carrera. Muchas gracias. Muchas gracias, saludo a todo Bariloche, a la línea sur, Clemente Oneli, aguanta el team Rayman y un gran abrazo. Vamos con todo el 19.